Se trata del Museo del ECO, ¿qué dice? ¿Nos acompaña a visitarlo? Cuatro muestras de distintas técnicas, pero con la similitud de la apreciación del espacio, tiempo e historia, conviven en el Museo Experimental del ECO. Los proyectos que ahora tenemos en esta estación, en el museo, corresponden a una reflexión en torno a los proyectos bidimensionales pictóricos en relación a situarlos en el espacio arquitectónico. Las grandes pinturas de Vivian Suter, que componen Brotan Claveles Las Solapas, buscan resaltar la humanidad de la naturaleza y la arquitectura, dejando que el espectador se apropie de cada tela por medio del contenido de las mismas. Una de estas realidades fue la que Carlos Mérida creó por medio del arte visual y la danza, las cuales se muestran a través del archivo vivo del artista. Por último, Theo Mercier nos muestra un mural con máscaras de guerra que pertenecen a distintos momentos de la historia y pretenden retratar y generar un discurso artístico sobre lo violento que es la guerra por medio de las máscaras viejas, oxidadas, despintadas y húmedas. Todos los artistas tenemos inquietudes problemáticas distintas y no solamente con el arte se tiene que hablar de los problemas del arte, sino de los problemas en general, de todo. Las cuatro muestras estarán en exhibición hasta el 9 de noviembre de 2017. La entrada es gratuita. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.